¿Qué es la delincuencia? En materia de delincuencia, en primer lugar, había que tener un diagnóstico específico. Se determinó que teníamos una alta tasa de victimización, pero a su vez también teníamos una tasa no menor de sensación de inseguridad o de temor. No muchas veces estos dos factores van de la mano. En muchas oportunidades la victimización es menor que esa sensación o temor de inseguridad. En otras ocasiones, sí, efectivamente, una es exactamente correlativa respecto de la otra. Cuando hablamos de victimización, lo que estamos hablando es específicamente de aquellos delitos que fueron cometidos. En muchas ocasiones son los delitos que han sido denunciados. No muchas veces ocurre que la denuncia equivale exactamente al número de delitos que fueron efectivamente realizados. Por eso es que un instrumento relevante en esta materia es lo que se denominan las encuestas de victimización. La cual tiene como objeto poder establecer en un rango de tiempo y poder medir una a una cada una de estas encuestas y poder determinar y saber en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido. Y otro elemento no menor es la denominada sensación de inseguridad o temor. En esta situación es un elemento esencial en materia de criminalidad y que se explica por diversos factores. Muchas veces que no guardan relación con la victimización, la vulneración social, la integración de los habitantes a los barrios, el desorden comunitario, la expresión de los medios de comunicación, etc. Esos son los factores en que nosotros, en el año 2010, tuvimos que enfrentarnos. Una alta tasa de victimización, ya se ve una alta tasa también de inseguridad. Hubo un trabajo permanente que se realizó, tanto estando en la gobernación como posteriormente en la intendencia, que logramos bajar los índices de victimización a niveles históricos en Antofagasta. Pero no así la inseguridad. Y la inseguridad ha ido cada vez aumentando más en Antofagasta. Y ahora la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación específica que tiene Antofagasta que ha hecho que tengamos la tasa de inseguridad más alta del país? Y yo creo que acá tenemos situaciones que tiene específicas. Acá hay una situación denominada, y que la dilatatura internacional y las tesis internacionales en materia de seguridad lo señalan, que es la integración de los habitantes del barrio. Y acá tenemos un problema naciente, que es la alta migración que existe en la ciudad de Antofagasta y en nuestra región. No estoy diciendo por ningún motivo que la victimización sea a causa de la migración, que por lo de pronto las mismas cifras establecen que no incide esta con la mayor victimización. Es decir, no son los migrantes quienes realizan o quienes cometen la mayor cantidad de delitos. Acá hay una falta de integración entre las personas que emigran y los antofagastinos. Flaco favor nos hacen en materia de seguridad a aquellas personas que le echan la culpa de la delincuencia a quienes son migrantes. Ese no es la relación. Acá la relación lo que tenemos que hacer, innecesariamente, es confluir a tofagastinos y migrantes en pos de la seguridad de todos. ¡Suscríbete al canal!